Tenemos aquí un montón de compuestos, que son CH3, CH2, CH, doble enlace, CH2. Luego, CH3, CH2, CH. CH3, O, CH3, CH3, CH, doble enlace, CH, CH3, CH3, CH2, OH y CH3, CO, CH3. Entonces, indique lo que son isómeros de posición, lo que tienen isomería geométrica y los que son isómeros de función. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo bonito, ¿no? ¿El segundo y el tercero? ¿Qué pacho? No. No, son este con este. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Este con este? ¿Estos qué son? Esto es un aldeído y esto es una acetona. Entonces, ¿de qué son? ¿De función? Sí. Estos son isómeros de función. De función no es que se vayan a morir, sino que tienen... Que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen distintos grupos funcionales. Este es un acetone y este un aldeído, ¿no? Luego, vamos a ver, este con este... Es igual, ¿no? ¿También es de función o de qué es? Es igual, ¿no? Este con este. Igual. De función. Y ahora tenemos aquí dos que nos quedan que tienen doble enlace. Este... Es una papa frita. No tiene nada. A ver. Me explico. Este con este son isómeros de qué. ¿De qué? No, cis trans no. No es. ¿De pared o de posición? De posición. Ajá. Porque este tiene el doble enlace aquí y este lo tiene en medio. ¿Vale? Y luego este, por sí solo, tiene ch3, ch3, h, c, doble enlace, ch3, h, que sería cins, digo cins, cis. Y luego si lo cambio, ch3, h, ch3, h, h, ch3, trans. ¿Vale? Y ahora...